Bien, pues la convocatoria de hoy tiene por objeto informar de las actuaciones que se están llevando a cabo en las últimas semanas, en los últimos meses, de optimización y unificación de puntos de depósito de los residuos en los contenedores de los cuatro tipos de residuos que existen. Y empezamos por la inmobiliaria hace ya varias semanas y se ha continuado en otros barrios como Zapatón, Nueva Ciudad y varias calles del centro de Torlavega. Gracias a esto, pues hemos conseguido recuperar contenedores que se encontraban en la vía pública en ubicaciones dispersas y que ahora, optimizando, unificando y simplificando los puntos de depósito, hemos conseguido recuperar contenedores para ubicarles en otros sitios. El objeto de esa optimización y unificación de puntos de vertido de los residuos tenía varios objetivos. El principal es facilitar a los vecinos el depósito de los distintos tipos de residuos, la fracción resto, el papel, el vidrio y los envases, ya que hasta ahora había muchos puntos en los que solamente había el contenedor verde o el amarillo o ambos. Ahora todos los puntos que estamos optimizando tienen los cuatro tipos de residuos. Se está haciendo de forma equilibrada para que sea cercano a todos los puntos de la ciudad. Hemos empezado por esos barrios y los siguientes que vamos a continuar con ello van a ser el barrio Cobadonga, Sierra Pando y Barreda en los próximos días y en las próximas semanas. Y decir que, aparte del objetivo de facilitar el depósito de los cuatro tipos de residuos, también hemos buscado otros objetivos como son aumentar la seguridad del peatón y de los vehículos en las intersecciones y los pasos de peatones, el recuperar y ganar plazas de aparcamiento. Y podemos estimar que el balance neto de las plazas de aparcamiento que se han recuperado en Torla Vega gracias a esta actuación es de unos 20-25 plazas de aparcamiento, que igual no es mucho, pero que 25 aparcamientos en Torla Vega recuperados tras unificar los contenedores creemos que también es positivo. También el hecho de unificar los puntos de recogida nos facilita la hora de la limpieza de los mismos. También optimiza el trabajo del Servicio Municipal de Recogida de Residuos, mejorando las rutas y haciéndolo más sencillo. Y por otra parte, también el hecho de que estén unificados los puntos de recogida hace también más fácil el poder reciclar, el poder mejorar el vertido de los residuos en los cuatro tipos que existen. Gracias a esa unificación y simplificación de los puntos de recogida hemos recuperado unos 60 contenedores, entre contenedores de fracción resto y contenedores de envases, contenedores verdes y amarillos, que estos contenedores van a ser los que vayan a ir destinados a sustituir a la red de contenedores que existen en puntos periféricos de la ciudad, barrios y pueblos como Ganzo, Viernoles o Torres, en los que los contenedores no se habían renovado en muchísimos años, de hecho tienen contenedores que pueden tener más de una decena de años, y estos contenedores, que si bien algunos se recuperarán y otros no, pero la amplia mayoría, que son contenedores totalmente nuevos, de 2015, van a ir a estos barrios para que toda la ciudad tenga una red de contenedores nueva. Estos contenedores, cerca de 60, se han recuperado gracias a optimizar los puntos de recogida, de esa optimización podemos facilitar el sustituir los contenedores allí donde no se habían sustituido en 2015, y esto entendemos también que nos puede suponer un ahorro cercano a los 35.000 euros, ya que no hay que comprar contenedores nuevos para esos puntos que decía Ganzo, Torres o Viernoles, y serán ubicados estos contenedores. Estamos cumpliendo con los objetivos que teníamos marcados, creemos que estamos mejorando todas esas cuestiones de aparcamientos, limpieza, facilidad para el depósito de los residuos en los cuatro tipos para incrementar los datos de reciclaje, y continuamos con estas actuaciones, y como objetivo de cara a 2018, si bien en el 2017 hemos mejorado y ampliado totalmente consolidada la recogida del cartón comercial, en 2018 uno de los objetivos que nos vamos a marcar es el mejorar la recogida de residuos para la hostelería. Bueno, el empleo estaba marcado, unos cambios de contenedores, se cambiaron y se exigió al ayuntamiento en el inicio de la legislatura la renovación de toda la red de contenedores que estaba marcada por pliego y por oferta, y gracias a optimizar conseguimos hacer una mejor gestión para facilitar que se pueda renovar esa red de contenedores, si bien recordar que ahora mismo, como todo el mundo sabe, el contrato está vencido, o si bien la empresa sigue prestando su servicio, y esta red de contenedores que se va a renovar, gracias a esa optimización y unificación de puntos de recogida, pues es un ahorro inmediato para el ayuntamiento, no para la empresa, porque nosotros si no lo tendríamos que cambiar el año que viene, dentro de dos años, como decía, en Vierno, Lesganzo o Torres puede haber contenedores que tengan 12 o 14 años, y ahora van a ser nuevos contenedores que estaban en el centro de Torlavega, o en algún barrio, y que al haber podido unificar y simplificar los puntos de depósito, pues se van a destinar a esos barrios y a esos pueblos del entorno de Torlavega.